Todos me preguntan Que es lo que quiero ser Cuando sea grande Ya lo decidiré Mientras eso llega Me quiero divertir Soñando tantas cosas Me sentiré feliz Presta atención a lo que te digo Porque no sé responder Si tú quisieras cantar conmigo Me ayudarás a escoger Yo quiero ser astronauta Y a las estrellas llegar Y a las estrellas llegar Yo quiero ser almirante Los siete maras un caja Los siete maras un caja Yo quiero ser ingeniero Y las casas hacer Y las casas hacer Yo quiero ser jardinero Y hacer la paz florecer Y hacer la paz florecer Yo quiero ser Yo quiero ser Todos me preguntan Que es lo que quiero ser Cuando sea grande Ya lo decidiré Presta atención a lo que te digo Porque no sé responder Si tú quisieras cantar conmigo Me ayudarás a escoger Yo quiero ser un cantante Para cantar mi canción Para cantar mi canción Yo quiero ser un artista Para pintar la ilusión Para pintar la ilusión Yo quiero ser enfermero Para curar el dolor Para curar el dolor Yo quiero ser inventor Para crear más amor Para crear más amor Yo quiero ser Yo quiero ser Eso Todos juntos Yo quiero ser Más fuerte Así Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Sonata Admirable Yo quiero ser Ingeniero Jardinero Yo quiero ser Un cantante Una artista Yo quiero ser Yo quiero ser Enfermero Ingeniero Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un cantante Yo quiero ser Un cantante Yo quiero ser Gracias.